Música Oye, no ha estado mal, eh, no ha estado mal. Con la GoPro, que hay que hacer lo mejor, ¿no? Ahora sí, cuando ya no tienes presión, la GoPro funciona. La GoPro son 20 caballos más. Muy bien, tío. Muy buena, muy buena vuelta. Mira cómo has sabido darte, justo has hecho más de derrapaje al final para poder darte ángulo. Has elegido el punto. O sea, tú has elegido muy bien el punto de derrapaje porque ahí ibas muy cruzado. Muy bien, tío. Otra vez. Adelante, tío. Está muy mal ya. ¿Te has pasado? Me diste. Muy buena. Ahí está, es el final, muy bien Otros no, ese ángulo es perfectamente Es aquí, es aquí, ¿qué te parece? Uy, 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 estos son más nervios Muy bien, muy bien Vamos a hacer un análisis esta vuelta Esta la mea La ha sacado por casta aquí, ¿eh? Ahí sí Lo ha sacado por casta Ahí Tienes que intentar En las siguientes Intentar Controlar más Esa parte, vamos a parar aquí un momentito para analizar Vale Intentar La he sacado por casta, voy a intentar Vamos a darle Sí Muy buena Tío, quizá en el último, para hacer la vuelta perfecta, en los últimos conos, has perdido un poco de ángulo. Has perdido un poco de ángulo, pero es decir, al final te has ido... Te has cerrado, te has dado menos ángulo, has pasado un poquito cerca del cono, has hecho un derrapaje a fila cuchillos, pero muy bien, ¿qué dices? ¿Algo así o...? No. Ahí has perdido muchísimo tiempo. ¿En cuál? ¿El Donut? En el Donut te has perdido muchísimo tiempo. ¿Algo así? Sí. Te vamos a esperar a ver si Lolo quiere ser activado. ¿Te vamos a parar un momentito o si quiere Lolo? ¿Quieres que Lolo diga? Vale, si quieres... ¿Ya? No. 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 ¿Qué tal? Muy mal ¿Ya? ¿Qué tal? 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 Muchos errores? No, mejor, mejor Pero ahí me he salido muy... Un poquito, 22. ¿22? Bueno, bien. Ya me he picado. A ver si bajo de 20. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo, ya supo de 24. No, no, la supo de 24. Vanjé check... VAMOЗ 60s de estas buretas, exceptoJamesLrds yzone. Ya, yo, la supo de 50s are... O我... مش againos... A ver, para que te vayas contento, es la 21.9 esta, igual que la otra? No, la otra es la 22. Ah, hostia! Vamos a ver, vale! Ya esta!